Ramiro Tagliaferro, Intendente de Morón, por atendernos. Recuerden que ayer en la plaza principal de esta localidad, de este partido del Oeste del Conurbano, se dieron cita a miles de personas para hacerle el aguante a María Eugenia Vidal. ¿Cómo estás, Ramiro? Ari, buen día. Ari, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bueno. Es la madre de tus hijos. ¿Fue tu esposa cuántos años, María Eugenia? Veinte años. Veinte años. Y ayer fue un momento, seguramente para ustedes, de emoción y de reencuentro, ¿no? La verdad que único histórico, ¿no? Porque uno está acostumbrado a ver miles de personas congregados en una plaza cuando, no sé, cuando toco una banda de rock, cuando tenés, es muy, es atípico ver 15.000 personas que van a saludar por el día de su cumpleaños a una dirigente política como es María Eugenia, ¿no? Fueron 15.000 porque depende, claro, para Página 12 era una placita por la mitad, otros dijeron 10.000, otros 5.000. Vos me decís que fueron 15.000. Fueron muchísimos de miles, claro, fueron muchísimos de miles, sí. Después, bueno, cada uno tiene... Claro, cada uno sacará su conclusión. Viste cómo es esto, pero digo que estaba lleno de gente y me parece que está claro. ¿Y cómo es la nota esta María Eugenia? ¿Sorprendida, emocionada? Sí, sí, estaba conmovida, la verdad, estaba muy, pero muy emocionada. Yo creo que no esperaba tanta gente y tanto cariño, viste, porque es difícil en este caso con algo tan espontáneo, no tenés claro, bueno, cuánta gente va a venir, está en las redes estos, inclusive ella había planificado su cumpleaños con la familia y todo, y medio tuvo que después, digamos, como venir corriendo a la plaza para saludar a la gente, ¿no? Y además también me parece fenomenal el despliegue, como siempre, poniéndole el cuerpo y estando y hablando y tratando de tocar y escuchar a cada uno y muy cerca de nuestros vecinos que, bueno, que están demostrando que hay una forma de hacer política que de alguna manera representa a María Eugenia, que tiene evidentemente millones de adeptos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lógicamente esta situación hace que tengamos la misma lectura cuando hace pocos días Mauricio Macri también llevó mucha gente a Plaza de Mayo y a otras plazas del interior del país. Algunos dijeron, es la plaza de la remontada, y otros dijeron, es la plaza de la despedida, ¿no? Lo mismo corre para María Eugenia. La realidad es que, más allá del afecto que ella recibe y de una imagen muy positiva, Axel Kicillof le ha ganado por 18 puntos. La plaza de ayer, ¿cómo crees que quedará en la historia, Ramiro? ¿Como la plaza de la despedida o la plaza de la remontada, el inicio de la épica? No, yo creo... Lo de ayer fue la plaza del cariño de un pueblo enorme por su gobernadora. Me parece que es eso. Después la gente decidirá quiénes somos los que tenemos que seguir, pero me parece maravilloso destacar este hecho, ¿no? Digo, no es común ver tanta gente espontáneamente convocada para el día de su cumpleaños para saludar o para dar un apoyo o para dar una fuerza que seguimos, fuerza que te queremos. Eso no es común. Después, vos sabés cómo pensamos nosotros, Ari, digamos, las urnas son soberanas, así que los votos no son de los dirigentes, ni de los políticos, el voto es de la gente, de cada uno de nuestros vecinos, y ellos son los que van a definir cómo sigue la historia. Bueno, y vos la tenés complicada también, pero un poco... O sea, vos no sos María Eugenia Vidal, con lo bueno y lo malo que eso implica, pero vos tenés que remontar algo más chiquito. ¿Por cuántos puntos perdiste en las PASO? Siete puntos. Ah, o sea que lo tuyo, comparado con lo de María Eugenia, parece ser más probable. ¿Y cómo lo ves? No, bien, bien. Nosotros lo primero que hicimos, por supuesto, fue escuchar y hacer nuestra interpretación de lo que los vecinos de Morón nos habían señalado en las urnas. Hicimos una cantidad de obras enormes en Morón, desde poner la seguridad como política de Estado, un avance muy importante en cloacas y en agua corriente, el sistema de atención primaria de salud, hicimos un metrobús nuevo, hicimos el aeropuerto, etc. Ahora, me parece que acá hay una gran reflexión después del 11 de agosto, que es que como muchos de nosotros nos adelantamos, sobre todo los intendentes del Conurbano, a decir que la crisis económica estaba golpeando y que nuestra gente la estaba pasando mal, se vio claramente reflejado en las urnas, digamos. Uno puede hacer mucha obra, yo siempre digo al equipo, que se concentre en lo que el vecino piensa cuando sale a la puerta de su casa y lo que necesita. Ahora, si el vecino sale a la puerta de su casa pensando cómo llega a fin de mes, cómo va a pagar la tarifa, o cómo llena la heladera, o cómo hace con el colegio de los chicos, digamos, todo lo que está en la calle es importante, pero pasa a un nivel secundario. O sea, que más allá que el intendente pueda ser bueno, no digo que sea tu caso, no digo que seas bueno ni malo, aunque el intendente fuera muy bueno, si Macri no la pega con la economía, ustedes no tienen chances. Sí, yo creo que es más allá, Macri. Me parece que esta es una lógica que en la Argentina ya la hemos visto cíclicamente. Digamos, la gente quiere estar tranquila con llegar a fin de mes y con lo que le puede dar a su familia. Ese es el punto de arranque, ese es el clima y ese es el contexto. Yo siempre digo, la gente te mira la terminación de una obra, te valora una ley, etcétera, cuando está tranquila como si llega a fin de mes. Digo, si no tiene definido el tema de fin de mes, pasa a ser todo secundario. ¿Y vos cómo querés que llegas a octubre con la economía? ¿Llegamos mejor o peor que en agosto? Porque yo tengo la sensación que en agosto está mejor de lo que vamos a estar en octubre. La sensación, que ojalá sea equivocada, ¿no? Ojalá, ojalá sea equivocada. Yo te soy honesto, le tengo mucha, pero mucha confianza al ministro Lacunza. Tengo la suerte de conocerlo hace unos años. Y además era el gobernador de la provincia que encabeza a tu ex mujer. Claro. Era el gobernador, perdón, el ministro de Economía, quise decir. Perdóname, perdóname. No, por favor, lo convocamos a Eugenia para ser ministro, lo conocemos hace tiempo. No solo él, su equipo es un equipo muy, pero muy serio. Así que nosotros confiamos en él para tratar de normalizar todo esto. Y sobre todo, más allá de cómo vamos a votar el 27 de octubre, lo que te decía hoy, digo, los intendentes tenemos la responsabilidad, pero además tenemos el ejercicio fáctico, cotidiano, de salir todos los días a la calle y de estar con el vecino frente a frente. En la panadería, en la carnicería. ¿Y qué dice? A mí lo que no me gusta de la gente que vive ahí es que es medio impuntual, ¿no? Porque le pregunto, y me dice así, de morón, de morón. No, es un chiste muy mal. A ver, ¿qué dice la gente ahí, los hinchas del gallo? ¿Qué dice la gente de morón por ahí? Bueno, los hinchas... En el cara a cara, a la puerta de la panadería, en la calle. ¿Qué te dicen? No, no, lo que la gente te dice es eso, Ari. Lo que la gente te dice, mirá, Ramiro... Todo bien con la plaza, pero no como asado hace dos meses. Pero hay que recuperar lo otro. Y uno lo que tiene que hacer, evidentemente, es estar ahí. Digo, porque nosotros estamos siempre acá, Ari. Yo soy tercera generación nacido y criado. Digo, ayer a la mañana yo fui y hice la cola en la panadería, como cualquier hijo de vecino, y fui charlando con todos los vecinos y voy a la misma panadería que mi viejo me llevaba cuando tenía siete años. Y la que me atiende, Graciela, es la hija del dueño de la panadería de hace, digamos, cuarenta años. Y en general, a ver, hay una cosa que... Así le ponemos también un poco de color. Hay algo que te lo deben decir cada dos minutos. ¿Por qué se separaron? ¿No hacían tan linda pareja? ¿Es verdad, bro? No, sí, pero eso bueno... No, no, da igual. Y además de eso, ¿qué te plantean? ¿En la panadería, en la verdulería, en la carnicería o en los barrios más marginados? Porque en Morón, por ejemplo, ¿cuántos asentamientos o villas tenemos? No, nosotros en Morón tenemos bastante clase media. Está bien, pero, a ver, barrios precarios o marginales o asentamientos, ¿cuántos podés tener? Podés tener siete, ocho. Está bien. ¿Y ahí qué te dicen, por ejemplo? ¿Ahí son todos de Cristina? No, 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 no. No necesariamente, digamos. Yo te diría que, en general, lo que te dicen es que cuesta mucho llegar a fin de mes y hacer frente a la responsabilidad de la familia. Eso le pasa a todo el mundo. A todo el mundo, independientemente de su ideología. Exactamente. Le pasa a la gente que estaba más holgada. Digo, esto es una realidad. Sí, sí, sí. Todo el mundo vio deteriorado por el poder adquisitivo. Ramiro, ¿cómo es vivir en una base? Vos no vivís en una base, pero tus hijas y tu ex mujer sí. ¿Han encontrado tranquilidad, por lo menos desde el punto de vista de seguridad? Pero tus hijas, si María Eugenia no fuera reelecta, no ven la hora de irse a vivir a un lugar, entre comillas, más normal. ¿Qué te dicen? No, a ver, ahí hay dos cosas, ¿no, Ari? La primera es, no sé si vos recordás, digo, nosotros, María Eugenia empezó la gestión y nosotros como familia lo que teníamos enfrente fue la triple fuga de forza, fueron las amenazas, fueron los casquillos de escopetas en el garage de mi casa. O sea, eso era difícil, además, para encarar una gestión con la vocación que tuvo y que tiene María Eugenia de hacer frente a las mafias, digamos. O sea, se hizo todo un trabajo inclusive de normalización, de normalización, digo, vos tenías que dar la pelea con la caja de corrupción de la bonaerense sabiendo que estabas a, digamos, a cinco metros de la puerta y te veían en el living, que es lo que pasaba. Es decir, eso es para poder trabajar tranquila, María Eugenia, en términos de las medidas, las decisiones que tengan que tomar de manera totalmente autónoma y que los chicos hagan su vida y estén de algún modo cuidados. Si no es muy difícil salir a laburar la cantidad de horas que se labura si vos tenés los 3N que no sabés dónde andan o si le va a pasar algo. ¿A quién se le ocurrió la idea de la base aérea? No, fue algo que lo conversamos, la verdad lo fuimos charlando, apareció esa opción, justo nosotros, nada, teníamos que, al principio estábamos pensando qué hacíamos, también estábamos pasando el proceso nuestro de separación y en ese momento fue como la forma de estar más tranquilos en un momento muy, pero muy complicado. Te quiero mandar un abrazo y vamos a seguir en contacto. Ramiro, muy amable, ¿eh? Ari, gracias por el tiempo. Hasta luego.